Hoy estamos en otro vídeo de Clashmini y os traigo un equipo que de verdad me está pareciendo muy interesante todavía al principio de los cambios de balance y es este equipo de Rey Bárbaro con 4 arqueros y he puesto la versión con príncipes para el que no tenga el montapuerco y veréis la estrategia es sencillísima pero antes como digo siempre un nivel 161 ya estoy de verdad sin oro fijaros 4000 de oro nivel 161 que nos va a salir hoy por fin por fin la última que faltaba madre mía bueno sin contar la máquina malica ya tenemos la última mini por desbloquear madre mía centinela infernal is here eso quiere decir que podré traeros cositas con la centinela infernal y que le voy a subir ya dos puntitos me pongo muy contento porque posiblemente mañana pueda traer otro nivelito eso es bien dicho esto vamos allá bueno amigos míos en esta primera ronda tengo que poner una repetición porque no le he dado a grabar y he dicho os voy a enseñar esta partida como primera partida que hemos enseñado hemos enseñado si hemos echado que me ha parecido muy interesante contra un rey esqueleto con la verdad bastantes sinergias así que cuál ha sido la jugada aquí exactamente como el resto de cosas que vamos a hacer durante el resto del vídeo Samuel te explica si por supuesto el rey bárbaro tiene que ser inmortal es decir tiene que aguantar y por detrás vamos a meter muchísima presión con cuatro tiradores cuáles son los tiradores estrellas de este vídeo de este equipo van a ser el arquero mágico y el verdugo ¿qué ocurre? bien vamos a verlo por partes en primer caso tenemos un rival que nos ha salido con un mini peca y un rey esqueleto el mini peca un poco raro colocado para meter presión quería entender yo en la partida y hacernos bastante daño así que bueno en este caso yo me quedo tranquilo porque ya tengo la mejora de nuestro rey bárbaro y salgo con el verdugo ¿qué me pasa hoy? con el verdugo y el arquero mágico en este caso aunque el rival tiene ya al fantasma real que creía que me iba a jugar un equipo de no muertos 4 pues no ha sido así y nos llevamos la primera partidita la primera ronda de esta partida válgame la rebundancia porque ya tenemos al arquero mágico y al verdugo metiendo mucho daño y mucha presión cuidado aquí ocurre una serie de sucesos muy curiosos y es que aquí digo yo vale podemos meter al arquero y puedo meter al fantasma real al caballero para meterle mucha presión y así forzar al rival a hacer alguna jugada y hacer algún cambio en algún momento me pareció una jugada aceptable como se suele decir no sale mal del todo las cosas como son pero hace un cambio de caballero y montapuercos real en la primera ronda es decir aquí me pilló bastante por sorpresa y eso me hizo bastante daño para mí aquí el rival comete un error y es hacerlo de primera porque ha gastado todo quizás solo hubiese jugado el montapuercos o el caballero forzándome a cambiar al rey bárbaro al meterme las dos exactamente en la misma línea de la misma forma me permite hacer swift es decir hacer un cambio entre el rey bárbaro y mi caballero que va a poder pegar a su montapuercos y recibir el golpe del caballero además de eso le meto pony a nuestro caballero para que cuando muera salga otra unidad que además mete stun y le meto la primera mejora al verdugo para que pueda hacer bastante más daño fijaros este cambio va a hacer bastante significativamente mejor nuestra victoria ya nos hemos quitado a su caballero nos quitamos a las unidades y el verdugo que aquí ha fulminado al equipo con su ulti de esta forma ya veo en esta ronda que tengo bastante ventaja y que el rival ya ha jugado todas sus minis por lo tanto me toca elegir con los últimos seis de elixir lo que quiero mejorar el rival puede mejorar más su montapuercos más su caballero más su fantasma real pero pienso que aquí tenemos muy bien posicionada la partida que mejora meto que por si las moscas si le metiera algo al fantasma real cuando esté el rival con 20% o menos de vida destruirle y aniquilarlo dicho esto pues los últimos cinco segundos espero y vemos que el rival decide mejorar al mini peca al máximo os prometo que no entendí esta jugada no sé por qué creo que quería que el mini peca fuera por el verdugo pero no le salió muy bien y acabamos llevándonos la ronda en segundos como estáis viendo nada nada mal contra este rival llevo un rato hablando solo no pasa nada lo importante es participar pero lo importante aquí es que el rival está jugando una paraja parecida a la nuestra así que vamos a intentar colocar las cosas un poquito disparejas vamos a meter esto aquí y vamos a... oh damn, esto está muy bien y el executor que va a salir por ahí dicho esto, dicho esto el rival saca su tercer arquero parecido a nosotros nosotros tenemos la mejora nuestro arquero mágico que va a hacer pupita ahí y creo que lo siguiente va a ser meter presión con el arquero mágico os lo digo posiblemente el arquero lleva o arquero mágico o princesa más alguna unidad como caballero o cualquier cosita entonces, como posiblemente eso sea lo que nos juegue el rival vamos a aprovecharlo vamos a dar bastante amor y vamos a darle el turno al rival que tiene 12 de elixir si tiene princesa, eso va a ser un dolor pero yo la colocaría al lado de la mosquetera para protegerla de un posible caballero juega un arquero mágico, correcto y un montapuerquitos que nos ha metido por ahí para hacernos daño y presión el arquero mágico suyo que nos va a meter mucha presión las cosas como son así que nos toca hacer el counterplay como se suele llamar para ello cuidado aquí tenemos que intentar que no se queden el arquero mágico y el caballero lo voy a jugar así y no me va a salir el caballero uy, me ha salido el caballero de milagro, milagrísimo esto aquí y vamos a hacer que el pony luche vamos, si yo meto esto aquí me parece que está mejor y meto al cuarto arquero esta es la jugada veamos que tal sale el rival puede hacer lo mismo cuidado que hemos hecho en la partida anterior mandamos el montapuerco a freír esparraguitos el arquero mágico nuestro que acaba de hacer una escabechina del tamaño de una cabeza esto deberíamos llevárnoslo además, llevárnoslo bien perfecto hombre o me faltaba ya bien, última ronda si el rival juega lo del montapuercos recordemos que va a pegar en medio vale, entonces no deberíamos tener que preocuparnos aunque igualmente esta va a ser mi final play él le puso a hacer exactamente lo mismo a su a su arquero mágico así que es su única jugada y si sabe cambiará al montapuercos con el rey bárbaro o cambiará de posición al rey bárbaro puede mejorar al arquero mágico dos veces que eso es totalmente cierto y cambia también de posición me parece totalmente aceptable lo bueno es que nuestro arquero mágico obtiene el buffo antes no sé si llegamos a matar el pony que está haciendo un trabajo de locos de nuevo el arquero mágico nuestro que da amor y nos llevamos segunda partidita madre mía menos mal una detrás de otra última rondita contra una Pink Fury que me acaba de dejar loco pero loco es loco bien como lo queremos hacer aquí porque eso ahí no nos ayuda mucho la verdad y creo que un arquero mágico va a caer ahí porque aquí yo te lo explico el ves por eso mismo normalmente el golem cae en medio es decir sin ningún tipo de piedad y ahí pues nuestro arquero mágico puede hacer daño a cualquier cosa que se ponga detrás nos llevamos 5 delixir extra que eso es bien os lo puedo garantizar que eso es muy bien aunque el rival nos gane en esta primera rondita esto debería ser partida para nosotros y me explico el rey bárbaro aguantando saetazos de la Pink Fury debería ser bastante asequible para nosotros actualmente pero claro esa es mi opinión vamos a meter esto aquí vamos a buscar increíble pero cierto y la arquerita y ya salimos segundo ronda segunda ronda madre mía que bien hablo yo a ver segunda ronda gastando todo el elixir con el primer combo él sale con 4 elixir primera mejora y poquito elixir para su Pink Fury vale me parece totalmente aceptable vale ahí fijaros que le va a pegar el primero lo aguantamos y nosotros le metemos la presión de fuego como se suele decir aquí para mi la mejor jugada es mejorar tanto al Executor como al Arquero Mágico vale porque la verdad los dos hacen bastante daño aunque si no me salen pues bueno pues no podemos vamos a meter más daño y vamos a hacer que esto impacte en dos ha metido más daño al Defuser al Apaciguador pero no nos debería preocupar porque en algún momento lo cambiará o lo venderá para hacer algo le quedan dos Minis por jugar que yo creo que serán los Arqueros de eso hay bastante probabilidad juega un Arquerito Mágico be careful ahí y no sabemos cuál es su última unidad vale el Arquerito Mágico que ha metido Stun a los Arqueros nuestro Executor que acaba de hacer una cosa que me acaba de dejar loco madre mía el Verdugo como le sabe a la presión el Verdugo el Verdugo el rival que tiene 24 de Elixir nosotros aquí vamos a hacer que derrota al enemigo con 20% de vida os lo puedo asegurar y vamos a hacer que esto tenga esto de aquí y no voy a gastar más Elixir porque el rival aquí puede tener algo algo es que todavía no me sé cuál es su última unidad pero yo creo que sacaría el Arjero al Mago de Hielo vale esta jugada si me ha dejado loco es una buena jugada sin duda por el hecho de que bueno aunque el Executor ha hecho un buen trabajo esa Maga ha sido increíble para pararnos lo único que el rival la ha apurado bien apurada hasta el final por el hecho de oye si nos llevamos la ventaja le sorprendo lo bueno es que tenemos el margen de poder moverlo entonces yo voy a mover claro la Ina Magenta va a venir hacia aquí que es lo que a mí me interesa vale entonces eso por ahí vamos a meter presión por ahí también vamos a intentar que el Arquero Mágico dispare tres flechas vamos a intentar que el Pony luche porque no tenemos más no nos ha salido el último Executor vamos a infligir más 20 y esto así y chicos nuestra última jugada puede ser ronda final de los finales increíble como hemos visto venir a que la Pink Fury la cambiaba hacia uno de los lados mira el Arquero Mágico como está metiendo presión el Executor que está fulminando a ver a ver el Arquerito Mágico el Arquerito Mágico nos llevamos tercera rondita madre mía rondito de tres no ha estado nada mal y hasta aquí el vídeo chicos la verdad es un equipo que es bastante complicado de jugar aunque la estrategia sea básica el posicionamiento de las minis es crucial pero crucial es super importante espero que os haya gustado chicos nos vemos mañana en un nuevo vídeo bye bye